Hey, hola como están? Les habla el medio lunático dándoles la bienvenida una vez más al canal E.R.W. El Rincón de Wrestling y hoy loquillos hablaremos acerca del nuevo clon de AAA, el personaje de Abismo Negro. Y bueno loquillos, como ya lo vieron en el título y en la miniatura del video, hoy hablaremos acerca de los planes que tiene AAA de revivir al personaje de Abismo Negro tras 10 años de su lamentable muerte. Y es que la idea de clonar al personaje ha estado rondando la mente de los creativos de AAA desde hace ya varios años y finalmente se concretará este 11 de octubre en Aguascalientes, función donde ya se encuentra programado el personaje de Abismo Negro Jr. ¿Pero quién es el hombre que le dará la vida al nuevo rey del martinete? Pues primero tenemos que entrar en contexto loquillos y debo contarles la historia y toda la información que circula al respecto. Recordemos que en el mes de marzo del año 2017, la familia de Andrés Palomeque presentaba a quien hasta ese momento sería el heredero del manto de Abismo Negro, lamentablemente el personaje y la idea quedó temporalmente en el olvido. En el transcurso de este año, AAA tuvo en mente dos luchadores a los cuales se les ofreció utilizar el personaje de Abismo Negro. El primero de ellos, Aerostar, luchador que recordemos por inconformidades estuvo a punto de dejar la empresa y según información de Arturo Rivera, una estrategia para retenerlo fue ofrecerle el nombre de Abismo Negro Jr., cosa que el rey del aire rechazó por completo. El segundo y más actual, Dave the Clown, que meses atrás a manera de guiño subió una fotografía a sus redes sociales, con un cuadro en honor a Abismo Negro de fondo, y mencionando la frase Grandes Sorpresas. Actualmente en AAA, Dave the Clown ha sido de los rudos más populares con el público, y AAA piensa que con el manejo correcto podría llegar a igualar el trabajo hecho por Abismo Negro. El único problema en el caso de Dave es que actualmente sostiene una rivalidad con la parca, la cual tienen pensado culminar en un duelo por las tapas. Así que de ser el caso en que Dave se convierta en el nuevo Abismo Negro, esta rivalidad, bastante aburrida por cierto, quedaría inconclusa. La información más reciente que se tiene es que AAA, a través de Dorian Roldán, realizó una larga búsqueda en las arenas independientes, a lo largo de toda la república. Y después de unos meses, los filtros arrojaron a los últimos tres candidatos para portar el manto de Abismo Negro, un luchador de Catepec y dos más del norte del país, de los cuales no se sabe mucho al respecto. Pero bueno, loquillos, lo único seguro es que Abismo Negro Jr. debutará este 11 de octubre en Aguascalientes, y tendremos que esperar para poder saber con seguridad quién será el hombre debajo del manto de Abismo Negro. Y muy bien, esto fue todo por el día de hoy. Si te gustó el video, no te vayas sin dejarme un like. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, ayúdame a llegar a la meta de los 50 mil loquillos. No te vayas sin dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Y sin nada más que agregar, tablómetro lunático y nos vemos en la próxima. No te vayas sin dejarme tu opinión.